El proyecto PACUME representa una excelente iniciativa de aprovechamiento de las aguas del sistema hidroeléctrico arenal. Uno de sus objetivos primordiales es precisamente garantizar el desarrollo, en el caso de la producción, de pequeños y medianos productores, la reserva de agua para consumo humano, para abastecimiento poblacional en diferentes puntos, que los vamos a ver más adelante, y también para reservar, digámoslo así, del estrés hídrico los acuíferos, principalmente en la zona ostera. El proyecto ha tenido una serie de ejes que son fundamentales, principalmente el tema de la ley 9610. Desde hace dos años el proyecto ha iniciado la compra de terrenos de manera prioritaria, primeramente con los terrenos que ya le pertenecen al Senara, donde se construirá el sitio de presa del mismo. Adicionalmente se han adquirido y ya están a nombre de Senara otros terrenos que forman parte del embalse y adicionalmente se han venido contribuyendo o sumando al mismo terrenos requeridos para el Canal del Oeste. Actualmente hay tres generaciones eléctricas, que producen alrededor de un 25 o un 30% del consumo hidroeléctrico del país. Este proyecto Pacumen vendría a resolver esos problemas, no solo sociales, también vendría a fortalecer el desarrollo de nuestra zona costera.